No hay alguien que trabaja para un tabloide digital con determinadas orientaciones y bulos que un medio de comunicación que tiene periodistas de verdad. Yo creo que tenemos que abrir un serio debate sobre qué es libertad de información que no es libertad de difamación. Yo solo quiero decir que me preocupa que una persona pueda manejarse por la vida con dos DNIs. Es un poco extraño, yo creo que no le pasa a nadie. Yo apelaría a los órganos de control que tiene la propia Judicatura para esclarecer este tipo de cosas que no benefician en nada. A la imagen y prestigio de la justicia. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa por la asunta? Cuando la razón parece retroceder ante el impulso de los bulos, de la desinformación que inunda en buena medida la opinión pública, creo que son más necesarios que nunca los instrumentos para proteger ese saber. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes no están viendo en estos instantes, que sepa que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. La verdad que, amigos, lo que está pasando en España, siempre lo digo, no tiene parangón en ninguna parte de Europa. Hemos visto como Pedro Sánchez ha tratado de atacar al juez peinado por medio de bulos. Hemos visto como le han creado trampas, como la del otro día, que no hayan recibido la notificación el pasado viernes. Y ayer, pues, pretendían prepararle otra trampa al señor peinado con el tema de que Barrabés ya no estaba en el hospital y tendría que obligar a Begoña Gómez a ir a la declaración de Barrabés por medio de videoconferencia. Hemos visto bulos contra el juez, bulos contra todo el mundo, ataques a la prensa, ataques brutales, sobre todo a la verdad y a la dignidad de los españoles. Pero ahora ya lo que utiliza Sánchez es intentar impregnar de porquería, de fango al contrario. ¿Y cómo tapo yo que al señor, a mi señora, pues le estén todos los días sacando informaciones que la comprometen más y que la implican más en este caso? ¿Cómo trato yo de que la gente mire para otro lado? Pues ahora ha empezado con el tema de Nacho Cano, amigos, increíble. Utilizar presuntamente a la policía para ir contra un empresario. Porque a Pedro Sánchez, que vengan ilegales, con antecedentes penales y que luego no sepa dónde meterlos y que luego sean un problema de seguridad. Eso le da lo mismo. Ahora, que un empresario traiga extranjeros para trabajar de forma legal, eso le toca las narices a Sánchez. Y lo que ha pasado, amigos, con Nacho Cano es de Aurora Boreal. Lo que lleva mucho tiempo pasando es el sanchismo en Estado Pudo. Utilizar las instituciones para atacar a empresarios que no están con el régimen y sobre todo para tapar la poza, la porquería, el fango de la corrupción de su mujer. Ojo, detener a un empresario porque tiene problemas laborales. Oiga, ¿dónde está la inspección de trabajo? Uno se va a la inspección de trabajo, viene un inspector de trabajo, te viene a la empresa de turno, toma nota, pide los papeles y ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que vaya la policía a detener a un empresario por la denuncia de una empleada resentida? ¿En qué país vivimos, amigos? ¿En qué país vivimos? Vivimos en un país donde el trabajo, donde el talento es perseguido. Ahora, cuando eres vago, inútil, de raíces, pues como son la mayoría de los que viven de los chiringuitos de Sánchez o los sindicatos de Sánchez, oye, allí te dan dinero por todos lados. Y también protección policial. Ojo, y también protección judicial. Porque así es el régimen, así es el socialismo, amigos. El socialismo, que es una fábrica de crear pobres, destruyendo la fuente de riqueza, sin embargo, es una fábrica también de crear nuevos ricos. Y coinciden todos con que sean los dirigentes del Partido Socialista. Vamos a escuchar lo que ha ido pasando a lo largo de la mañana con el tema Nacho Cano. Bueno, una vergüenza sin precedentes, amigos. Luego hablaremos largo y tendido con gente de la policía y qué ha pasado exactamente esa denuncia que está ahí en Leganitos. Y ese comisario, el comisario de las porras extensible, el que iba, como mandaba a los policías aferrar con las porras extensibles, a pegar a los patriotas. Vamos a escuchar un resumen de lo que ha pasado hasta ahora con el tema Nacho Cano. La detención y posterior puesta en libertad de Nacho Cano sigue dando que hablar en la esfera política, después de que el productor señalase que esta situación había ocurrido debido a su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La propia aludida ha respondido, posicionándose junto al músico y lanzando una acusación. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política sí lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Frente a las acusaciones contra la Policía Nacional, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido la actuación del cuerpo. La Policía Nacional no persigue personas. La Policía Nacional lo que persigue, investiga, instruye y pone a disposición judicial. Evidentemente son personas, pero son hechos. Lo que investiga son hechos. Una opinión respaldada también por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente. Lo que no se puede decir es la criminal es la policía. No sé en qué mundo ya viven algunos. Sobre todo, no sé, me llama la atención el silencio de algunos que se han fotografiado y que lo han homenajeado ante una ofensa a la policía de nuestro país que es absolutamente intolerable. Y en medio de esta polémica, Renfe ha anunciado la rescisión del acuerdo de colaboración con el musical Malinche, tras las declaraciones del músico Nacho Cano en contra de la Policía Nacional, al entender que podría causar a la empresa perjuicio reputacional. Los amigos que nos están oyendo ahora mismo en YouTube, decirles que está habiendo problemas de imágenes, pero que en breve se van a solucionar, que lo sepan, porque por la TDT y por online se está transmitiendo perfectamente. Pues esto es lo que está pasando en estos instantes con la España de Pedro Sánchez. Y ojo que la señora Ayuso ha salido en defensa de Nacho Cano en algo que es totalmente intolerable. Intolerable. No se puede aceptar, amigos, que se utilice la policía para perseguir políticamente a los que piensan diferente. No se puede utilizar. Esto es el colmo de los colmos. Es verdad que hay una denuncia. Oiga, pues esa denuncia tiene que ir a la inspección de trabajo. Que la inspección de trabajo primero observe. Y luego si hay un delito superior, pues ya se tramita. Pero esto de detener a los empresarios, increíble. Escuchen a la señora Ayuso. La situación de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política sí lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Y no podemos callar y no nos callaremos. Pues amigos, la verdad que esto es un tema que hablaremos largo y tendido. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en España? Pues hemos visto a la señora, a la que fue vicepresidenta del gobierno, a la DC, la que decía que el dinero no era de nadie, pues directamente diciendo que el Consejo de Estado no puede hacer nada respecto a la amnistía. Que no es necesario que se tuviera pedido un informe previo al Consejo de Estado. La señora Carmen Calvo dice que el Parlamento tiene soberanía suficiente y que el Consejo de Estado no es un órgano consultivo y que no hay que consultarle nada. La pregunta del millón, si el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo, ahora dice que no hay que consultarle nada y que no sirve para nada, ¿para qué está usted de presidente del Consejo de Estado? Escúchenla. Y justamente por las características de ese instituto jurídico que es la amnistía, que es el derecho de gracia, y con arreglo a los parámetros constitucionales, es evidente quien puede tomar esa decisión es el Parlamento, son las Cortes Generales, no el Gobierno, a quien corresponden los indultos. Por lo tanto, jurídicamente, independientemente del asunto y del contenido sobre el que no me pronuncio, está bien situada la circunstancia. Y mire, sobre la tercera pregunta que me hace, yo creo que cuando se van a tomar nuevas decisiones para regular algún órgano importante, constitucionalmente hablando, es buena la participación y la palabra de todo el mundo. Pero en cualquier caso, en el momento en el que una ley orgánica vaya a ser modificada, el debate es el Congreso, es el Senado, y la palabra es de las Cortes Generales, como no puede ser de otra manera. Pues ahí tenemos amigos, si no sirve nada el Consejo de Estado, pues directamente que se vaya esta señora y dejemos de gastar el dinero. Pero, ojo, atención, el vídeo que retrata Begoña Gómez. El vídeo que retrata a Begoña Gómez. El vídeo que Pedro Sánchez ha querido borrar de todas las redes sociales. El vídeo donde Begoña Gómez directamente confiesa, métase a mi máster para aprender a conseguir fondos públicos. Es algo inaudito, la conseguidora, Bego la conseguidora. Este vídeo, amigos, en Moncloa están rabiando para quitarlo de todos los lados, pero lo hemos conseguido. Porque ella misma, ella misma se ha tratado de cine como que hay que hacer un máster de Begoña Gómez, por cierto, un máster que gustaba un dineral, porque yo te voy a enseñar a conseguir fondos públicos, precisamente fondos públicos que luego otorga mi marido. Vean este vídeo, amigos, porque no tiene parangón. Escúchenlo. Hola, mi nombre es Begoña Gómez. Soy la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y quiero presentarte la única titulación universitaria de posgrado en dirección de captación de fondos público y privados para organizaciones sin ánimo de lucro. Después de 10 ediciones presenciales, hemos dado el paso para acercar la profesionalidad al mayor público posible y os presentamos dos nuevos formatos. Un formato híbrido o también semipresencial que permite a los estudiantes moverse en un espacio físico y digital. Y un segundo formato 100% online, ya que en estos últimos años esta modalidad ha sido muy solicitada por todos aquellos que queríais recibir esta formación y que no podíais realizarlo, bien por tiempo o por distancia, para acudir presencialmente. Una edición que nos permite y nos va a permitir llegar a un mercado latinoamericano y generar nuevas alianzas. Si quieres ser un profesional, un profesional en fundraising es el momento. Te esperamos. Inscríbete. Pues es lo mismo. Si quieres ser un profesional donde te voy a enseñar a trapichear cómo conseguir fondos públicos, pues apúntate, amigos. No se cortaba para nada. O sea, hacer un máster para conseguir fondos públicos que luego adjudica el gobierno de mi marido. Esto es de Aurora Boreal. Increíble, amigos. Y hoy, como siempre, tendremos un programa muy especial. Con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Esperanza Aguirre. Junto a Esperanza Aguirre también estará en el programa de hoy nuestra querida María Montero. Sergi Fidalgo. También estará con nosotros Arantxa Cabello. A los que se añade Asís Zimmerman. Nuestro querido compañero David Gómez. Y también tendremos a Fran Simón con todos nosotros. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Murcia, de Aragón, de Valencia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones en móvil, estables, televisores inteligentes. Si no tienen uno, comprense un Fight TV Strip compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y lo podrán ver en Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Ahí lo pueden ver. Y también en las cableras en Hispana América. Por medio de TV Libertad. Desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia. Lo pueden ver a través de nuestra televisión hermana TV Libertad. En redes sociales. Pueden vernos en YouTube, en Facebook y en Twitter. Como siempre, dan un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos nuestros guerreros. Y decir que estamos intentando solucionar los problemas de la emisión de YouTube. Curiosamente, la señal está funcionando bien en TTT. Pero en la red de YouTube, curiosamente, solo se está oyendo ahora mismo el audio. Y amigos, recordarles que nos pueden mandar los whatsapps al teléfono que sale en pantalla. Al 669728673. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar. Porque, atención, las palabras de Barrabés. Después de ver el vídeo que acaban de ver, todos ustedes, las palabras de Barrabés son palabras que pasan a un nivel superior. Ha dicho Barrabés que maldice el día en que conoció a Begoña Gómez. Esto lo aseguró antes de ser hospitalizado y de conocerse los hechos de los que le estaban acusando. Según Barrabés, que por cierto va a ser un testigo clave en todo esto, yo conocí a Begoña Gómez hace cinco años y en un evento que yo hice y ella se me acercó y quería hacer un máster. Y quería que yo la ayudara con ese máster. Me dijo que no había ningún problema en ayudarla. Pero lo cierto que él, según él, no llegó a hacer nada más que cosas profesionales con ella. Niega todo el tema de que fuera ayudado y niega cualquier trato de favor. Y es que el empresario es un testigo clave para el día 15 de julio. Atención lo que diga Barrabés. Es clave. Igual que el rector que ya se ha descubierto que mintió en la Complutense respecto a lo de Goña Gómez porque en ningún momento dijo que se le citó en Moncloa para solucionar o para concretar el máster. Atención que es que este señor tiene que dar muchísimas explicaciones porque, por ejemplo, una de las empresas de Barrabés, por ejemplo, Innova TES SLU ganó un contrato del Consejo Superior de Deportes a pesar de incumplir el plazo de presentación de ofertas. ¿Se lo pueden creer? Y es que además tiene que dar explicaciones de su estrecha relación con Begoña Gómez. Las famosas cartas de recomendación, la fabricación de concursos ad hoc, reuniones con Sánchez en Moncloa para tratar los favores de los fondos europeos. En definitiva, Begoña Gómez sí parece que ayudará a Barrabés y Barrabés sí parece que ayudará a Begoña Gómez a formar su máster. Ofreció profesores. La presencia de Barrabés también estuvo durante algún curso. Pero es que, amigos, aquí intentan tapar todo. Intentan tapar todo de una forma un poco chusca, pero lo cierto que Barrabés no podrá mentir hasta tejer peinado. Ante tejer peinados van a ser preguntas muy concretas y esa testimonial de Barrabés cuando se cruce con los testimonios de Begoña Gómez pueden ser decisivos porque ese testimonio puede ser una prueba acusatoria sobre Begoña Gómez. Además, hay una cosa que teme Sánchez y teme por encima de todas las cosas. Y estamos hablando de esas informaciones delicadas que pueden salir antes de que se acabe el verano y que pueden ser determinantes para convocar elecciones. Porque, claro, si Barrabés ha tenido tantas adjudicaciones de contratos, si Begoña Gómez presuntamente estuvo en el rescate de Europa, si Begoña Gómez estaba en temas de la ONU, si Begoña Gómez hacía negocios con Ghana, con Queña, etcétera, etcétera, y con Marruecos, ¿dónde está todo ese presunto dinero que Begoña Gómez ha podido conseguir? Ojo, que si está en España sería cogida como han cogido en el mano de Pedro Sánchez. Si está afuera ya sería más complicado. Ojo, que eso puede ser que tirando, 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 se sepa dónde está todo ese dinero. Porque esa es la clave de todo. Esa información va a salir, Sánchez, temes tanto a esa información. ¿Dónde está el dinero que ganaba Begoña Gómez? Porque, ustedes imagínense, si al revés le adjudican 20 millones de euros y haces una carta de recomendación, ¿qué es lo que te queda? O sea, usted va a hacer una carta de recomendación jugándose su puesto y el de su marido por nada? Seguramente que no. Seguramente que no. ¿Al revés hubiera tenido esos contratos si no hubieran sido por esas cartas de recomendación? Seguramente que no. ¿Hubiera tenido el contrato del Consejo Superior de Deportes sin esa carta de recomendación? Pues no, porque es que hasta se presentó tarde en ese concurso. En definitiva, amigos, aquí la clave va a ser el dinero. Porque todo esto tuvo que generar un flujo de dinero. Ya sea un dinero presuntamente en A o en B. Pero lo que está claro es que nadie da duros a pesetas. y esa información esa información es la que está temiendo Pedro Sánchez. Esa información tan delicada que puede ser ya el escándalo supremo como lo ha sido con su hermano. ¿De dónde ha sacado su hermano? Dos millones de euros. ¿De dónde ha sacado dos millones de euros con un sueldo de 55.000 euros? En definitiva, amigos, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo y en Moncloa cada día saben que sólo le queda la carta del fango y la de estrangular a los medios de comunicación. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque los escándalos de Moncloa no tienen límite y dice la siguiente noticia la OCU registra la Diputación de Badajoz en busca de documentación en el caso del hermano de Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registra las dependencias de la Diputación de Badajoz en busca de información sobre el contrato de David Azagra, el hermano de Pedro Sánchez. Según ha podido confirmar Vox Populi, el caso se encuentra bajo secreto y las actuaciones se llevan a cabo bajo dirigencias del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. Según ha podido saber, David Azagra, hermano de Pedro Sánchez, se ha personado pasadas las 10 de la mañana en la Diputación de Badajoz en el transcurso del registro de la UCO. Los agentes de la Guardia Civil buscan información relacionada con su contrato con la Diputación de Badajoz. Asimismo ha requerido diversas documentaciones y terminales digitales, incluido el ordenador del hermano de Pedro Sánchez. Amigos, esto en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, ya habrían diminuido, en cualquier lugar. El hermano imputado por acusado de 5 delitos, la mujer de 2 y sumando más. Esto es increíble, amigos, pero esto es en Sánchez. Y Sánchez sabe que si se va, toda esta corrupción va a desembocar en él. Está claro. Si hablan de tráfico de influencias, ¿quién ejercía el tráfico de influencias? Tenemos al otro lado de Sky, a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por llamar. Doña Esperanza, una más, ¿no? La Guardia Civil investigando, ya directamente registrando el despacho del hermano del presidente del gobierno por una multitud ya de delitos, entre ellos, pues, delitos fiscales muy graves, ¿no? Bueno, tendrá que contestar la agencia tributaria que ya la juez se lo ha pedido. Pero a mí la impresión que me da es que cuando la juez manda que la UCO vaya a la Diputación Provincial de Badajoz a investigar en el despacho del hermano de Sánchez, lo que hace la Moncloa es urdir alguna cosa que le permita desviar la atención de los medios y de los ciudadanos. ¿Y qué se le ocurre? Pues lo de Nacho Cano. Eso es lo que decidieron y que les ha salido bien, porque todos los medios hablaban de Nacho Cano y muy pocos como ustedes son los que hablaban del hermano de Pedro Sánchez. Pero, en fin, yo soy optimista y creo que a la larga la verdad se abre paso. Y Nacho Cano pues tenía a unos chicos y chicas jóvenes que eran becarios patrocinados por la Fundación Casa de México y esto pues lo podrá demostrar fácilmente. Vamos, yo creo que lo demostrará, seguro. Y, en cambio, pues, ¿de dónde ha sacado los dos millones el hermano de Pedro Sánchez? Pues, oye, a lo mejor resulta que le ha tocado la lotería, que ha heredado a una tía que estaba en América, en fin, pero nos lo tendrá que explicar porque ya dijo Felipe González que el único problema del Código Penal es que no tenía en cuenta el delito de enriquecimiento injustificado. Todos tenemos que dar cuenta cuando hacemos la declaración de la renta de dónde hemos sacado el dinero que hemos adquirido en ese año. Pues, el señor Este, claro, se va a Portugal para no tener que hacerlo, pero al final lo va a tener que hacer. Hablado de Nacho Cano, es increíble, ¿no?, que cuando... Para desviar la atención y para que todas las terminales mediáticas del Partido Socialista y del Sanchismo se pongan a hablar de Nacho Cano en lugar de hablar del hermano y de la esposa del señor presidente. Claro, porque decíamos que, por ejemplo, un problema laboral tendría que haber ido a la inspección de trabajo, no la policía directamente a detener a Nacho Cano. Es que es... Todo parece una operación orquestada, ¿no? Bueno, pero es que además se llevaron a estos chicos jóvenes, a los becarios, los llevaron en unas furonetas policiales con las luces y las sirenas puestas, como si estuvieran llevando, pues no sé, a unos terroristas. Y, bueno, ellos han declarado que se sintieron muy acosados por los interrogatorios que les hicieron buscando que acusaran a Nacho Cano de acoso sexual. Increíble, increíble lo que está pasando en España. Doña Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Vamos a seguir con nuestro querido Fran Simón. Buenas noches, don Fran, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús Ángel, un placer estar aquí con todos vosotros. Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cree usted que la información delicada que puede hacer que Sánchez convoque elecciones es que se descubra las ingentes cantidades de dinero que supuestamente pueda tener Begoña Gómez? Bueno, eso desde luego sería un escándalo mayúsculo, pero claro, la verdad es que definir escándalo mayúsculo con Pedro Sánchez y el Partido Socialista y todos los que le rodea, hoy en día cada día es más complicado. Desde luego sería otra gota más y puede que la definitiva para que tuviera que dimitir y convocar elecciones. Yo ya no creo que solo sea un tema de dimitir, yo creo que lo que debe hacer y convocar elecciones, yo creo que lo que debe hacer es dimitir y no presentarse y retirarse de la vida política, él, su familia y sus amigos. Yo creo que ha dejado el Estado en un pésimo nivel, ahora mismo esto más que un Estado de derecho parece una dictadura de hecho y bueno, pues tenemos un problema grave con el presidente del gobierno. Vamos a ver cuánto tiempo dura y vamos a ver qué se descubre y qué va descubriendo la policía que está investigando tanto a su mujer como a su hermano y todo lo que le rodea al presidente del gobierno. Pues vamos a seguir porque atención que la juez requirió durante semanas a la diputación en el régimen horario del hermano de Pedro Sánchez. Ahí tenemos la noticia. Bueno, es que este señor directamente tiene un horario pero no lo cumplía. Bueno, este señor lo que está haciendo presuntamente es estafar a todos los españoles, es estafar a la hacienda, es estafar, en fin, es una vergüenza. Lo que está haciendo es francamente una vergüenza. Nos enteramos pues eso de que tenía un horario que evidentemente no cumplía, nos estamos enterando de que no tenía un despacho y que se lo han hecho, en fin, una serie de cosas que desde luego cuando menos, bueno, pues son una falta de vergüenza y de criterio político brutal a la hora de defender a este hombre. Yo creo que al presidente del gobierno aparte de su mala gestión que es obvia y evidente y podemos tratarla cuando queráis se le junta la presunta corrupción que tiene a todo a su alrededor. Claro, pues por eso digo que ya no es un tema de convocar elecciones, es un tema de convocar elecciones y de que este señor dimita y no se presente y que el Partido Socialista pues, en fin, se regenere si es que lo que quiere es volver a intentar ganar las elecciones. Creo que eso es lo más ético y moral porque claro, aquí Jesús Ángel se habla siempre de la justicia pero yo creo que por encima de la justicia está la ética y la moral. Si todo lo que a tu alrededor es presuntamente pura corrupción lo que tienes que hacer es dar un paso al lado y que se solucione y bueno, pues irte porque así no se puede mentir. Un presidente del gobierno no puede mentir, engañar y decir que eso es simplemente un cambio de opinión. No, no, mire usted. No, no. Hay que tener vergüenza. En la vida hay que tener vergüenza y sobre todo el presidente del gobierno que nos representa a todos. Le guste a él o no. A la gente de izquierdas, a la gente de derechas, a la gente de arriba, a la gente de abajo, a todo el mundo. Y es así. Pues vamos a seguir porque atención a esta noticia, amigos, que es una noticia que seguimos hablando del hermano de Pedro Sánchez. Dice que la diputación permitió al hermano de Sánchez otro empleo porque le daría experiencia y pericia. Pero ¿cómo le va a permitir otro empleo si ni siquiera cumple con el suyo? Esto es increíble. Bueno, pues es que de verdad, volvemos a hablar lo mismo. Esto es corrupción. Esto es corrupción. Yo, dando eco a la noticia que acabas de poner, lo que uno, lo que todo esto refleja es la corrupción que tiene el presidente del gobierno alrededor y los, y desgraciadamente, cómo funciona este país y la política y los mamporreros que tiene. Oiga, vamos a ver, pero a la diputación esta, ¿quién le ha dado y quién le ha dado instrucción de que haga algo a favor del hermano de Pedro Sánchez por ser el hermano de Pedro Sánchez? Oiga, ustedes busquen valor. Lo que pasa es que la política de hoy en día no se busca valor y ya está y es así. Y ese es un problema que tenemos todos y que tiene este país y que lo único que se puede hacer solucionar, con la única manera de solucionar eso, todo esto, es cambiar todo el sistema de arriba a abajo, clarísimamente. Pues vamos a seguir, vamos a seguir, porque de Sánchez, de Sánchez nos vamos a feijó. Atención que confirma que aceptará acoger 400 menores y dice a Vox que no se puede amenazar. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Partido Popular ha confirmado que en la reunión de esta tarde entre el gobierno y las comunidades autónomas prevista en Tenerife, los responsables populares aceptarán acoger los 400 menores que les plantea el gobierno central, aunque ha pedido consenso y financiación. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones, lo hemos dicho desde el principio y hemos dicho que unas comunidades autónomas que en este momento gestionan el Partido Popular que atienden ya a más de 5.000 menores, a los alcaldes, a los presidentes de comunidad autónoma hay que mantenerles informados de cuál es el plan. Ante la advertencia de Vox de que romperán sus gobiernos autonómicos con el PP, ha dicho a la formación de Santiago Abascal que no se puede amenazar a nadie por cumplir su deber. Decirle a los responsables de Vox que en las propias comunidades donde están gestionando ya hemos acogido menores. Ya estamos gestionando 5.000 menores en comunidades del Partido Popular y en comunidades del Partido Popular y Vox. El gobierno ha defendido reformar la ley de extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger menores migrantes. El sistema previo que teníamos voluntario no ha funcionado y en este momento hay una verdadera emergencia. Y es un sentimiento en primer lugar de humanidad ante estas personas que llegan a nuestro país. También de eficacia en la gestión y evidentemente de solidaridad. Y Vox ha manifestado que oponerse al reparto de menores migrantes es ser solidario con Canarias. Si se realiza ese reparto el mensaje que estamos mandando a las mafias es que la frontera española es un pitorreo. El Ejecutivo propondrá este miércoles de nuevo a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que acojan a 347 menores migrantes no acompañados de Canarias. Y además se abordará la reforma de la ley de extranjería. Pues ahí tenemos amigos la polémica está servida. Señor Fran Simón estamos hablando de una ley que obliga a llevar a los menores pero aquí yo creo que hay que empezar a enfocar el problema. O sea el coger y esparcir los menores o los no menores por el resto de España eso no es la solución a la llegada masiva de inmigración ilegal. Eso no es la solución. La solución es tomar medidas de que esa gente vuelvan a su país. Por ejemplo yo siempre pongo el mismo ejemplo Australia. Australia se acabó la inmigración ilegal de la siguiente forma llegó con acuerdos con los países de origen hizo allí una base de su propiedad que era el suelo australiano y según llegaban los deportaban a esas bases y en el suelo australiano que era legalmente pues luego los esparcían por donde fueran pero ahí ya no entra nadie ilegal. Claro yo entiendo que el ejemplo de Australia al ser un continente único o sea Australia no se llega tan fácilmente pero como por ejemplo de África a España que es creo la frontera más tensionada aquí en el mundo. Ahora bien desde luego otra vez más vemos la ineptitud de los políticos gobernantes y yo creo que de todos nosotros estamos proponiendo una serie de cosas pero distan mucho de todo esto y que hay soluciones que la gente no se evoque muchas soluciones y buenas para todo esto pero entendiendo la analogía que voy a poner esto es como tengo un cáncer bueno pues tómate un paracetamol pues hombre no sé si te hará algo probablemente si tienes fiebre pero desde luego la enfermedad no la va a curar seguro y eso es lo que hay que atacar la raíz del problema nadie ataca la raíz del problema y hombre la solución no si alguien piensa que la solución es tirar al mar a los que vengan desde luego no la es y si alguien piensa que la solución es poner un buque de guerra delante en medio del mar pues tampoco lo es entonces hay muchas soluciones si se pueden hacer mil cosas si los políticos no las no ponen ninguna bueno pues lo primero en un principio prohibir toda la inmigración ilegal cuando digo prohibir toda la inmigración está prohibida ya está prohibida pero consentida y cuando digo prohibida es prohibida y no consentida y segundo la ley lo prohíbe la ley lo prohíbe pero luego luego por ejemplo tenemos ONGs a las cuales están dando dinero de nuestros impuestos por ir a buscar a los inmigrantes ilegales a medio del mar o casi casi a las aguas a las aguas internacionales pero vamos cerca de la frontera de esos países y eso se está pagando con nuestros impuestos ergo la ley lo permite sí la ley lo permite no se financian esas organizaciones esas ONGs para atraer a esos inmigrantes con dinero de todos sí se está parando eso no no entonces lo primero que habrá que hacer a lo mejor es parar eso bueno la gente morirá en el mar claro pero no es culpa nuestra pero no es culpa nuestra para que dejárselo muy claro porque las pateras yo te voy a hacer dos preguntas fáciles porque las pateras no llegan ni a Portugal y no llegan al Peñón de Gibraltar no te lo has pensado porque tiene una respuesta porque las pateras que iban antes o sea te acuerdas de la Ampedusa cuando y estaba lleno y estaba ahora ya no llegan a la Ampedusa ahí nos ha puesto el ejército no sea no ni en Portugal tampoco ni en el Peñón de Gibraltar tampoco pero hay soluciones políticas y multidisciplinares donde tú puedes hacer esto tú no puedes vender el hecho sea verdad o mentira de que inmigrante vente para acá que te vamos a dar una paguita porque esa es la relación que ellos tienen no digo que esto sea verdad así directamente sí que es muy fácil conseguirla pero no que sea verdad literalmente hablando bueno eso es lo primero que tiene que cambiar aquí no entra nadie que no sea de manera legal punto pelota habrá que hablar con las embajadas habrá que hablar con habrá que hablar con los países de referencia de esta gente y habrá que echar a los que estén aquí de manera ilegal así de fácil pero por ejemplo la ley cuando se realizó la ley la famosa ley de extranjería sí del señor Tipes sí claro decía que cualquier persona que llegara aquí sí y no tuviera pasaporte no se podía expulsar eso que lo diga la ley pues sabes lo que yo opino cambiemos la ley así de fácil que es que se puede cambiar y luego las leyes internacionales o lo que dice la ONU es que a los menas hay que tragárselos sí o sí no no claro a ver si la ONU dice que a los menas hay que pegarles un tiro lo vamos a hacer ¿a que no? pues por la misma razón a mí si me dicen que tengo que mantener a los menas te digo que tampoco es así de fácil es que es así de fácil no es más difícil porque lo que estamos generando son tráfico de seres humanos lo que estamos generando es distorsión en poblaciones que ya no pueden más como son las Islas Canarias como en su momento fue me acuerdo elegido no sé si te acuerdas que el problema que hubo y todas las y un montón en Cataluña esto llega a ser insostenible en muchos en muchos ayuntamientos entonces esto no puede seguir así de verdad no puede seguir así el hecho de que la ONU me diga que yo haga algo no significa que yo lo tenga que hacer de verdad es que la ONU y todos esos abraza árboles que no sé qué se creen que el mundo es muy happy se tienen que chocar con la realidad y la realidad es que hay que venir de manera ordenada si es que se puede hacer si es que se puede hacer aquí va a estar la gente de manera ordenada ¿qué vas a hacer con los menas? pues con los menas muy sencillo los que ya están aquí un solo un solo delito un solo delito y se vuelven a su país de origen así de fácil así de fácil con todos los inmigrantes igual igual y desde luego los que no estén de manera regular expulsión inmediata es así de fácil no podemos el sistema no aguanta más tú ves normal que en Canarias todavía la gente que está con el volcán no tenga casa y los inmigrantes estén en un hotel pero hombre a mí que me podrán llamar xenófago me podrán decir lo que quieras pero mire usted eso no es justicia social es el negocio que hay detrás de todo esto eso es el problema si cortamos el negocio que hay detrás de todo esto se acabó la inmigración ilegal así de fácil déjenle ustedes de dar dinero a Operar y algunas otras organizaciones como la del Mediterráneo etcétera etcétera y verán cómo no vienen aquí pues vamos a continuar amigos y se acuerdan ustedes que hablábamos de los vínculos entre Robles Margarita Robles su mano derecha y el presidente de Manos Limpias pues ojo que esa exclusiva que sacó María Montero pues ha tenido su réplica dice la siguiente dice Robles designa como su mano derecha en defensa al hermano del jefe de Manos Limpias que preparó la denuncia contra Begoña Gómez tenemos al otro lado de Sky a María Montero buenas noches María buenas noches ¿qué tal? bueno podrían haber citado la fuente porque lo dijo usted aquí en exclusiva en el Mundo del Rojo es habitual que los medios de comunicación no cite las exclusivas de este programa falta de sobre todo de profesionalidad ¿no? pero la verdad que usted dio en el clavo ¿no? bueno realmente gracias a vosotros que sois un un medio de comunicación muy valiente y que que nos deisboza gente también como nosotros ¿no? de periodistas de investigación pues fue una correlación de circunstancias y de hechos que fui contrastando a través de fuentes del Ministerio de Defensa donde hacen hincapié en que bueno vamos a dejarlo a la casualidad no casualidad que Margarita Robles Ministra de Defensa y un miembro destacado del gobierno de Pedro Sánchez porque ha repetido como ministra de las que se mantiene en cartera con Pedro Sánchez pues ficha a principio de año a Antonio Cordero un almirante que es un equivalente a general como su brazo de derecho de todo el grupo de defensa que está en la subsecretaría de Estado o sea está Margarita Robles y está Antonio Cordero cabe destacar según los ministros de defensa que es casi inverosime pensar que Margarita Robles desconozca a estas alturas igual que el CNI y su vice inteligencia español que Javier Cordero presidente manos limpias porque según nos dicen fuentes cercanas a manos limpias este sindicato sería el presidente aunque también se haya designado como jefe de investigación de este sindicato que no hay correlación y que no se sabe en defensa que Javier Cordero el presidente de manos limpias es el hermano de Antonio Cordero el brazo de derecho Margarita Robles desde principio de este año y bueno pues desde defensa esto se contempla estas fuentes de defensa que consultamos pues como un hecho que no creen que sea fortuito habría que ver hasta qué punto Margarita Robles lo sabía habría que ver hasta qué punto se maneja información sensible en este sentido a través del CNI en este momento y sobre todo destacar que semanas después de ser nombrado Antonio Cordero como brazo de derecho Margarita Robles cuando ella podía haber escogido cualquier otro militar de las fuerzas armadas de este país y es que justamente hasta el mirante pues su hermano Javier Cordero empieza a impulsar este tipo de denuncias contra la mujer de Pedro Sánchez y contra el hermano Pedro Sánchez teniendo de hermano un asesor directo de la ministra de defensa que esto lo comentamos en tu programa por lo menos es sorprendente y llama la atención poderosamente luego las interrelaciones ocultas que haya o esta vamos a decir disidencia controlada como citamos el otro día que es un poco lo que se apunta a algunas fuentes de defensa que estas denuncias de manos limpias podrían formar parte de una disidencia controlada pues porque no eran querellas iniciales porque se basaron en noticias de prensa podían haber dado lugar al archivo en algún momento estas causas y sin embargo pues han encontrado a jueces valientes que han decidido seguir adelante con las investigaciones ambos juzgados tanto Badajoz número 3 con la causa del hermano de Pedro Sánchez como el caso de Begoña como sabemos ambos han requerido de los servicios de la Ojo de la Guardia Civil que han hecho están haciendo un trabajo impecable de investigación y estas cosas han seguido adelante pero que bueno vamos a dejarlo ahí como decíamos como el informe pelicano tiramos el hilo en tu programa y a ver hasta donde llega hoy has publicado también una noticia que habla de la denuncia los vínculos entre Begoña Gómez y el grupo IMAT subvencionado por el gobierno cuéntanos pues esta es una ampliación de querella en este caso de acto ir muy interesante que nos han hecho llegar y que demuestra una vez más que acto ir a nivel jurídico está haciendo un trabajo realmente impecable y un trabajo de investigación para presentar estas querellas con documentos hay que trabajar muchísimo valga por delante y bueno en este caso están apuntando en esta ampliación de querella en el caso de Begoña Gómez que es la querella que le fue notificada justamente lo que nos pasa cuando se personó ella tuvo que acudir en persona a Joda 41 bueno pues acto ir además hace una segunda ampliación se refuerza en datos que había aportado pero los amplía y dice que IMAR esta empresa está conectada con la antigua empresa que además lo contamos también en tu programa con Task Force de la cual Begoña Gómez era directora absorbe esta empresa Begoña Gómez que también IMAR aparece con esta absorción de la empresa de Begoña Gómez a través del informe del AUCO uno de los informes del AUCO de la Guardia Civil y posteriormente es absorbido por otro grupo de IMAR que a su vez recibe de 24 millones de euros de subvenciones pues 8 millones pertenecen o provienen del Estado español pero curiosamente también de Valey otra empresa vinculada a Barrabés que también es objeto de investigación en este caso ya por la Fiscalía Europea pues también ese mismo día recibe otra subvención es decir tenemos dos empresas una conectada con Barrabés y otro grupo de IMAR también que reciben subvenciones por parte del Gobierno de España en la misma fecha recientemente hace unos meses este año entonces bueno en este caso refuerza y pide que se investiguen estos nexos de conexión entre el grupo la directora de Guacalúa de su propio exmarido que también ha hecho declaraciones muy sorprendentes sobre que él sabía cómo la directora de Guacalúa pues se reunía con Begoña Gómez cómo empezó a tener ingresos más importantes incluso a la propia asistenta de servicio doméstico de esta expareja también han pedido que se la tome declaración por si ya pudiera aportar más datos interesantes o sea que no solamente las testificales que pide Actioir que ponen otra vez en un serio aprieto la defensa de Begoña Gómez sino que también están pidiendo que se active más la investigación de las conexiones empresariales de la que era esa mercantil de Begoña Gómez con el grupo en mar que fijaos la cantidad de subvenciones que ha recibido bueno subvenciones millonarias pues María un placer como siempre tenerte aquí en el Mundo Rojo un fuerte abrazo igualmente feliz noche feliz noche y amigos ayer España tuvo un gran triunfo la sección española se ha crecido para la final pero como siempre como siempre los personajes siniestros esta gente tóxica resentida pues tiene que estar como las moscas cuando estás comiendo una sopa que está muy rica y se te planta una mosca encima pues así es Irene Montero véanla como mete la pata Irene Montero y dice directamente que que bueno llama a Dani Olmo le llama negro porque no sé por qué tiene que hablar de los personajes racializados escúchenla buenos días a todas todos y todes vamos camino al Parlamento Europeo y hoy estoy muy contenta porque ayer la selección masculina de fútbol hizo que España pasase a la final de la Eurocopa y los goles los marcaron dos personas racializadas personas que normalmente reciben el odio el racismo de una parte de la sociedad también de las instituciones es un odio y un racismo que asocia a la inmigración y a las personas racializadas falsamente con la delincuencia que les criminaliza y bueno pues en realidad ayer quedó muy claro a ojos de todo el mundo que España es Nico Williams sus padres saltaron la valla de Melilla fueron detenidos sufrieron riesgo de ser deportados España es la Minyamal que celebra el gol haciendo el número 304 que es el el código postal de su barrio un barrio obrero en Mataró que la extrema derecha llama estercolero multicultural viene de una familia antifascista su padre ha sido multado por enfrentarse al fascismo de Vox y bueno creo que es muy importante que en días como hoy recordemos que cuando nos dicen que no cabemos todos en España que la inmigración es un problema que genera delincuencia pues hay que recordarles a Nico Williams a la Minyamal esta mujer más tonta no se puede ser primero el padre de de Yamal directamente agredió a unos señores que estaban en una caseta de Vox los agredió y les tuvo que ser detenido por la policía el que mete el gol no es Nico Williams y aparte si es que a ver si se entera esta esta anormal profunda pues claro que queremos talento el talento lo queremos las figuras el que venga aquí a trabajar de forma honrada toda la inmigración que esté controlada toda la inmigración que genera talento y produzca y paga impuestos claro que lo que queremos lo que no queremos señor Simón es aquellos que vienen sin orden y control y encima hay que mantenerlos porque no producen nada en el país o sea si es que aquí no se está hablando de racismo que es ella la que habla del racismo porque claro cuando dice el padre de Yamil Yamal es antifascista el padre de Yamal era un intolerante que atacó a una caseta de voz nada más y nada menos mezclan siempre el tocino con la velocidad y siempre tienen que farragar todo son como los chancho en poza o sea que le gusta revocarse la porquería cállate ya si es que no aportan nada solo generan odio solo odio y resentimiento si esta analfabeta funcional y cultural porque no tienes criterio ni siquiera a hablar lo digo porque no sabes ni siquiera del más mínimo número estadístico según los datos del gobierno donde tú perteneciste ahora ya no por tu poco éxito en las elecciones según eso los datos estadísticos confirman que la mayor parte de los delincuentes y los delitos cometidos en España lo hacen inmigrantes porcentualmente hablando sin ningún tipo de duda si tú no lo sabes pues chica lee o que te enseñen matemáticas ya es un problema eso es un problema tuyo pero no creo que debas de mentir a la población cuando hablamos de que hay que terminar con la inmigración ilegal hay que terminar con la inmigración ilegal como bien ha dicho Jesús Ángel no con la legal la legal no tiene ningún problema el padre de Yamil lo que hizo fue agredir a unas personas y a lo mejor a este señor habría que haberle explicado en su momento que en democracia tú puedes expresar tus ideas de manera libre y no te tienen por eso por qué agredir así de fácil y me da igual que sea el padre de un futbolista como si es el sobrino de un tenista es que me importa un pepino quien es ni el padre del futbolista ni el futbolista me importa un pepino que jueguen dos futbolistas tres cuatro o veintisiete moros negros chinos en la selección española representándonos a todos me importa también tres pepinos tú eres la única que ve en todo no sé racismo y demás yo creo y he visto al padre de este chico de Yamal y he visto al padre sintiéndose muy orgullosos de celebrar y cantando yo soy español con la camiseta española y eso para mí merece un respeto y yo según tú para ti seré el fachofera más fachofera del mundo de las fachoferas para mí merece un respeto y le he oído cantar yo soy español 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 que lo han cantado y eso está muy bien igual que está mal que agreda a una carpa de box eso está muy bien y esa es la inmigración que queremos pues claro gente normal corriente que venga que trabaje que luche y no te encargues tú de decir que vienen aquí gracias a ti no no vienen aquí gracias gracias a normalmente la gente como tú de izquierdas que en sus países los revientan y entonces tienen que salir corriendo muertos de hambre y con tu discurso que es un discurso de odio creas en ellos más odio hacia los que opinan que lo que hay que hacer es hacerlo de manera lógica normal y sin ningún tipo de historias y sí se puede decir negro que la gente no se asuste yo soy gordo soy blanco Williams es negro y corre mucho y el otro pues será árabe yo que sé o moro que a mí me importa un pepino a mí me importa que mi país sea mejor todos los días y que venga valor y que vengan los mejores claro que sí las puertas abiertas para todos para todo aquel que no venga a delinquir que no venga a abusar del sistema que no venga a atropellar a los demás que no vengan a usar la ley esta que tú has hecho para sacar violadores a la calle y que vengan como ha hecho el de Igualada y todas esas manadas que el rojerío de izquierdas se calle en esas televisiones para no decir que son inmigrantes eso sí esos no los quiero yo en España claro que no no los quiere nadie y ya basta de que se crea esta que los triunfos de un inmigrante son sus triunfos mientras que tú estabas en el gobierno ahí lea tu pulia que a lo mejor ese deporte no te gusta representando España de corazón pero claro ese era georgiano a lo mejor como no era árabe pues no te sentías identificada con él tenéis la poca vergüenza de no haberle dado ni un DNI hasta que ya no pudiste ir más con la presión social y el presidente este de gobierno ¿qué pasa? que para unos sí para otros no es que sois racistas y sois los más racistas sois vosotros esta izquierda podrida es la más racista del mundo y ya está bien de que aguantemos esto pues efectivamente ya está bien que aguantemos a estos personajes siniestros donde los haya vamos a darles a todos ustedes un consejo para adelgazar dos kilos en dos días en 48 días imagínense un traje que le queda que no le puede cerrar el botón pues en dos días puede adelgazar dos kilos con el pack express te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban natural house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de natural house que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro más cercano y coge el pack express amigos pero atención vamos a hablar de las palabras de Barravedes maldice el día que conoció a Begoña Gómez y atención más problemas para Begoña Gómez el juez cita al vicerector que destapó el chanchullo de la plataforma pero hay más problemas para Begoña Gómez atención un peritaje en poder del juez peinado sostiene que Begoña Gómez manipuló registros informáticos para desvincularse de ICMAT atención Begoña Gómez manipuló registros informáticos según el peritaje que le ha llegado el juez peinado es cuestión de tiempo lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Hotel Health & Spa